Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz y no os penséis que esto es una review fantasma porque no lo es. Aquí hay producto en mano, así que vamos a empezar enseguida con el vídeo. Bienvenidos todos aquí a vuestra casa, a mi cubículo orgázmico. Dentro vídeo. Gran clásico, 1995 y salió Barberies for Men que está aquí, vamos a tope, mirad lo que os digo, vamos a hacer un unboxing de celofán. Vamos a romper el celofán, no quiero celofanes aquí, porque es una fragancia que voy a usar a toque. ¿Y por qué voy a usarla a tope? Porque funciona cero penal y luego hay que tener otra cosa importante en cuenta. Y es que es baratita, porque por 25 euros, 30 euros la tienes, 100 mililitros y funciona, bueno que te mueres. Bueno, ¿sabéis lo que toca? Porque además la dinámica es la misma de siempre cuando hay producto en mano y es atizármela. Y me la voy a atizar más a gusto, bueno, me voy a quedar todo loco. Bueno, a ver, esto está el vaporizador aquí, me la cojo del revés. Venga, vamos. De verdad, es que es un espectáculo. Y otra aquí. Venga, vamos. Bueno, una media docena más. Voy a parar porque si no, vamos a terminar muy malamente. Vamos con la aproximación, así, venga, cómo va la cosa y vais viendo cómo va el producto y todo esto. Apreciaciones. ¿Por qué? Pues porque mientras voy hablando vais viendo cómo es la caja. La caja es una caja al uso. Sí que tiene tramado y tiene, además está texturizada, Barberies for Men y 100 mililitros, que es lo mismo que 3.3 onzas americanas. Al más puro estilo de siempre, en la parte interior no tiene nada, es una caja al uso, sin más historias, ni más nada, de nada, de nada. Fabricación, por supuesto, Barberies es de Coty. A ver, chiqui, chiqui. Esto además está fabricado en Alemania, vale, pero esto pertenece, la fabricación, la licencia, la tiene Coty. Coty, bueno, la botella, la botella es una botella que tiene como especie así como ovalada de hoja y es hasta incluso por la parte de las aristas, da la sensación de como si estuviese afilada, vale, no corta, no corta, pero es muy, las aristas están muy marcadas. El tapón es un tapón que va a presión, sin ningún tipo de prestancia, ni de nada, pues un tapón y punto, tampoco hay que darle más vueltas. El vaporizador funciona de una forma muy correcta, debería de ser mejor, vale, no nos vamos a engañar, funciona bien, pero no es para matarse. Así, tal cual, literalmente. Y a partir de aquí es donde entramos en consideración con todo lo que son las notas de esta fragancia, que para mí es un auténtico manjar de dioses. En la salida tenemos menta, lavanda, bergamota y tomillo. Sándalo, geranio, jazmín, musgo de roble, me dejo alguna, sí, seguro, en el corazón. Y en el fondo tenemos vainilla, almizcle y ámbar. Bueno, pues, dicho lo dicho, tenemos dos metros de estela, dos metros de proyección, aproximadamente durante unos 15 minutos, 10-15 minutos. Estamos hablando de una concentración que es eau de toilette, completísimamente vintage, muy dentro de lo que sería el devaneo entre los años 80 y los 90 y que sigue teniendo un rendimiento auténticamente brutal, vale. Aguanta muchas horas, es decir, a mí en mi piel me llega a las 8 perfectamente. Tengo que decirlo, esto es una fragancia que entre medio o entre medias, si te lo reaplicas, vas a quedar estupendísimamente bien, porque además te va a dar esa vidilla que te confiere esta fragancia. No está excesivamente subida de lavanda, pero sí que tenemos, pues, está completamente aromatizada también por el tomillo, cítricos a rabiar y tenemos el mix perfecto en la salida. Es auténticamente una triunfadora. No la consideraría tampoco una old school, al más puro estilo, porque no lo es. Es que es un amor, o sea, es que es una fragancia que conecta muy bien con el hombre. Es una fragancia muy masculina, es una fragancia viril y es una fragancia que además no es invasiva, súper elegante, muy bien estructurada y muy bien hecha. Los toques de menta están realzando toda la composición en la salida, que ya digo que dura aproximadamente en esos dos metros de estela, dos metros de proyección, pues unos 15 minuticos, que está fenomenal. Más que de sobra para uno de toilette y luego todo esto se va retrayendo, quedándose súper elegantona y plenamente perceptible. Vuelvo a repetir, a mí me llega a 8 horas y es una pasada porque te olvidas de tener que estar continuamente pensando. No sé si oleré bien, todavía se siente, se siente y abre y expande y es un auténtico gustazo. Corazón en cedro, sándalo, jazmín, las notas de madera están texturizando nada más. No os penséis que esto es un maderazo ni nada de eso, ¿por qué no? Porque esto es muy verde, es muy aromático, es chispeante, es jovial y tiene un toque que más allá de ser un perfume que pudiéramos entender como muy british, realmente no lo es porque estaría más encaminado entre lo que sería, está en un devanio entre lo que sería una perfumería italiana y la francesa, que es como más potente, ¿vale? Se quedaría más ahí, más entremedia de lo que es. Vamos a dar un poco de italianismo a la cosa, pero nos vamos a ir hacia una vertiente francesa que tienen más prestancia y son más aguerridas. Estoy hablando de las concentraciones eau de toilette. En cuanto a lo que son las notas de fondo, el ámbar no es un ámbar trabajado desde la cremosidad, no vas a sentir un ámbar cremoso y unas hiper mega vainillas ni nada de eso, todo muy suave porque aquí los protagonistas son las notas de salida y las de corazón. Lo otro está como más para dejar la prestancia, para dar ese toquecito dulce, pero sin excesos. No es un ámbar hiper mega cremoso que nadie se piense que se está enfrentando aquí a una fragancia completamente dulce porque no lo es. Aquí estamos con una fragancia que es aromática herbal. En cuanto a las notas de corazón, tenemos un geranio que está muy chulo, muy, muy chulo, no tiene unos matices predominantes y está jugando muy bien su jueguecito junto con el jazmín, ¿vale? Pero tenemos esa menta fantástica que está aguantando casi todo el tiempo y que va armonizando este perfume o de toilette, ¿vale? Impresionante. El tomillo es muy fresco, es que podría estar hablando cosas con respecto a todo lo que es la fragancia y matizando notas y tal, pero es que me apasiona, me gusta mucho. La verdad es que la he ido postergando, pues de esto que está ahí en la tienda y como la ves que está baratica y tal, dices, va, la dejo, la dejo, la dejo al final, ya digo, venga, voy a ir a por ella porque yo la he estado usando. Pero ha sido muy chulo porque ha sido recordar muchas cosas. No compré un montonazo de unidades ni muchísimo menos, compré una botella y nada más y ya me pasé a otra cosa, pero tengo que reconocer que me ha saltado muchas cosas en la cabeza, muchos recuerdos y es que es una fragancia muy, muy bonita y recomendable. Versatilidad total y absoluta. Nocturnidad, pues mira, a lo mejor para cómo está el tema hoy en día, pues no la pondría por la noche, pero de verdad te la puedes poner cuando te venga en gana. Es que es súper elegante, es muy bonita y tiene toques que gracias a la menta y todo el herbal que lleva, se juega muy bien también y está jugando muy bien a ser posiblemente una fragancia que entre dentro de lo sport. Te lo puedes poner en cualquier momento, pero es muy sport, para ir a regladete y tal, te tengas la ducha en el gimnasio, sales, va súper fresco y tiene mucho rollo. Esta fragancia, esta Burberry, for him or for your wife. Increíble, así que y sobre todo el buen precio que tiene, que es una barbaridad. Ya está, poquitas cosas más, 8 horas, versatilidad total y absoluta para la noche a lo mejor hoy en día y tal y como está la cosa, se quede corta, pero la verdad es que rinde muy muy bien y queda muy limpia, muy limpia, muy limpia, es muy jabón, vale, es muy jabón y va jugando desde las hierbas, las mentas y nos va llevando a matices un poco más endulzados de la mano, pues por supuesto de la vainilla y el ámbar, vale, junto con los almizcles florales, pero todo lo demás está perfecto, de verdad, hay que tenerla en cuenta sí o sí. Señoras y señores, muy barata, muy barata y merece realmente la pena, antes de que puedan cambiarla muchísimo más. Esto huele ahora mismo, hoy por hoy, riquísimo. Nos vemos enseguida, muchísimas gracias, recordad suscribiros al canal y activar las campanas, que yo estoy aquí para lo que haga falta y contestaros todos los mensajes que pueda y que mientras pueda, claro. Muchas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. No, no, de friki nada, él es un sabio y además lo está demostrando. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.